Hace unos días uno de estos curiosillos que rondan por el canal, en concreto Alejandro Iglesias, hola Alejandro, nos dejaba una pregunta en un comentario de un vídeo. La pregunta era si habíamos estudiado ya los object pronouns. Bueno, pues no. Lo cierto es que como tal no les hemos dedicado una lección. Los hemos nombrado así de pasadilla por algún tema, pero no les hemos dedicado un vídeo en exclusiva para ellos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy precisamente es ver qué son los object pronouns, cómo se utilizan y qué diferencia tienen con los pronombres personales. Pero vamos, mini lección, una cosa mega rápida. Así que vamos a ello. Todos sabemos que el nombre de una persona se puede sustituir por alguno de estos pronombres personales que supongo yo que ya conocemos. Es decir, en lugar de decir mi madre, my mother, yo puedo decir she. En lugar de decir the teacher, también puedo decir he. O en lugar de decir my grandparents, también puedo decir they. Bueno, pues estos son pronombres personales porque son los que realizan la acción. Son pronombres sujeto. Subject pronouns. ¿Ok? Bien. En este caso, por ejemplo, si yo digo my mother is cooking dinner, podría decir perfectamente she is cooking dinner. Como veis, este she está realizando la acción. Es un subject pronoun. También puedo decir the teacher explains the lesson. Y en lugar de decir the teacher, puedo decir he explains the lesson. Como veis, el pronombre personal he es un subject pronoun porque está realizando la acción. ¿Hasta aquí? Todo claro. Pero entonces, ¿cuáles son los object pronouns? Vamos a verlo. Bueno, pues por cada pronombre personal hay un equivalente de object pronoun. ¿Por qué? Porque las personas pueden realizar acciones, pero también pueden recibirlas. Ya hemos dicho que cuando las realizan son subject pronouns, pronombres de sujeto. Pero, ¿qué pasa cuando la persona es la que recibe la acción? ¿Es sobre la que recae la acción? Pues en ese caso, tenemos que utilizar un object pronoun. Por tanto, para cada pronombre personal hay un equivalente de object pronoun. Y estas serían las equivalencias. Para I, el object pronoun es me. You se queda igual, you. Para he es him. Para she es her. Para it, igual, it. Luego tenemos we y el object equivalente es us. Y luego tenemos they y el equivalente en object pronoun es them. ¿Cómo se utilizan? Pues bien, hemos dicho que sobre ellos recae la acción. Es decir, que yo le puedo decir a alguien I gave David the money. Bien, lo entendemos. Le di el dinero a David. Pero también puedo cambiar David por un him, porque him es el pronombre objeto que equivale, en este caso, al masculino singular he, a David. Entonces, puedo decir I gave him the money. Cuando la acción recae sobre mí, entonces utilizaré el object pronoun me, que es el equivalente de I cuando actúa como sujeto. Entonces, yo puedo decir, don't call me. No me llames. No me llames a mí. O fíjate en este otro ejemplo, donde decimos he teaches us the lesson. Us somos nosotros, porque es el object pronoun que equivale a nosotros. Entonces, él nos enseña a nosotros, nos explica a nosotros la lección. Como veis, es muy fácil. Y si os fijáis, siempre van detrás del verbo. Otra diferencia con los subject pronouns, que van siempre delante, porque son los que realizan la acción. Pues ya sabéis lo que son los subject pronouns. Ya os había dicho que este tema era muy facilito, que iba a ser cuestión de una mini lección. Así que si lo has entendido muy bien, pues déjame un like y no olvides suscribirte, que si no te pierdes las próximas.